Oye, Riku, tú y yo somos amigos, ¿verdad? Sí. ¿Podrías darme una foto de Tata? Estás pendejo, mejor, y deme otra cosa. Muéstrame una gráfica decidiendo los poderes de Goku, Rantisto y Vegeta, Super Ego, y también Diesel Kong, su nueva transformación, explicando cómo derrotó a ambos. ¿Y eres la foto de Tata, Confirlo? Sí.